Sí, la primera, agradecer la visita, lo primero, al sindicato UGT, al sindicato provincial, al secretario general Manolo Sarazaya y a Jesús, el secretario de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo. Y, bueno, una primera toma de contacto para saber cuáles son sus preocupaciones, para ponerle en antecedentes sobre cómo está el ayuntamiento, cómo está la ciudad, en cuanto a las relaciones laborales que mantiene el ayuntamiento, tanto con sus trabajadores, algo que nos preocupa, el tema de la consolidación y la estabilización de los trabajadores del propio ayuntamiento, como otras cuestiones de algunas concesiones o servicios que se dan a través de empresas desde el ayuntamiento, y ponernos en contacto, sobre todo para ver esas cuestiones, pues cómo las vamos desarrollando. Agradecer de verdad que esté el sindicato provincial aquí, en esta primera ronda de contactos que estamos teniendo desde la alcaldía con la sociedad. Y, bueno, era importante que los sindicatos estuviesen encuadrados en estas primeras citas que les hemos dado. Sí, vamos a tratar los dos temas. Además, en esta primera toma de contacto también, claramente, afrontaremos esos dos temas. El tema del parking, algo que ya está en vía de solución. Hemos hablado con sus trabajadores, ahora vamos a hablar con sus representantes. Y el tema de los autobuses, que, como sabéis, del 2018 creo que es, no se ha renovado la flota, algo que también afrontaremos esta semana. Tengo yo con su gerencia una reunión y también el sindicato, pues ha puesto mano a la obra a trabajar para dar solución a esas dos cuestiones que a nosotros nos preocupan y nos ocuparon. Nada más empezar el Gobierno, nada más poner en marcha el Gobierno, afrontamos el tema del parking. Ha sido algo que a nosotros todavía a día de hoy nos preocupa, porque no nos esperábamos encontrar en la situación en la que no hemos encontrado el parking con un déficit que se debía hasta 30.000 euros de seguros sociales. Algo que estamos afrontando, que va más lento de lo que quisiésemos. Pero, bueno, por lo menos ya los trabajadores tienen esa seguridad de que tienen el amparo de su Administración local ahora mismo y creo que pronto tendrán muy buenas noticias. Vivo alcalde de Linares, Javier Perales, la prontitud con la que nos ha recibido. Es una primera toma de contacto, como era dicho, una visita institucional y le hemos trasladado en primer lugar que el sindicato, la UGT, se pone a disposición de este alcalde para todo lo que podamos aportar que sea bueno para Linares y su comarca en tema industrial, que nos preocupa. Estaremos con la corporación, como lo hemos estado, reclamando lo que se les debe todavía a Linares de muchos incumplimientos que quedaron en el pasado y que Linares tiene que seguir cobrándose. Hoy se constituye el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía y estaremos expectantes a ver quién toma la rienda de la política industrial, porque necesitamos un cambio de modelo productivo en la provincia de Jaén. Y ahí Linares tiene que decir mucho, Linares tiene recursos humanos, tiene suelo industrial, tiene potencialidades que se tienen que poner en valor. Y, por tanto, como digo, a disposición de lo que necesite el alcalde en apoyo de cuantas reivindicaciones haya que trasladar por la mejora de los ciudadanos y ciudadanas de Linares y, muy importante, de su comarca, porque ha sido referente comercial, referente industrial. Y yo creo que Linares, como digo, tiene potencialidades para, en un futuro a corto, recuperar parte de su esplendor industrial que tuvo. Y, efectivamente, como era dicho también y como lo habéis preguntado, pues retomar dos temas que, si bien es verdad que se quedaron encauzados, no es menos cierto que hay que hacerle un seguimiento para que la gestión acabe en buen puerto, que es los trabajadores del parque de Santa Margarita, la vergüenza de la situación por la que estaban atravesando y que, poco a poco, se va mejorando, no con el ritmo que nosotros consideramos adecuado, pero, bueno, es verdad que se van solucionando problemas. Y el transporte urbano de la localidad, que desde 2016 la vida útil de la mayoría del material rodante estaba ya absolutamente caducada, pero también otras instalaciones que tienen que ver con la calidad del trabajo y con la seguridad de los trabajadores, como son las naves y otros elementos necesarios para la correcta prestación de un servicio público, cuyo responsable es subsidiario, aunque sea una empresa la que lo está gestionando el ayuntamiento. Por tanto, y termino agradeciéndole nuevamente a la nueva alcalde Javier Perales su atención y reiterando nuestro ofrecimiento a todo lo que sea apoyar a Linaria y a Sudcomarca. Hombre, yo creo que el Adenes tiene un parque tecnológico que tiene que aprovechar, tiene la universidad aquí y ahora mismo el tema de los recursos humanos es uno de los aspectos, una de las patas del desarrollo que más buscan las empresas de base tecnológica, que es lo que buscamos para la provincia de Jaén, ¿no? Un nuevo modelo de desarrollo basado en una política industrial y las nuevas tecnologías, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, la ingeniería, los agresados que salen de aquí de Linares son muy demandados en otros territorios y lo que tenemos que ver es, digamos, cómo se conjuga esa capacidad de conocimiento con trasladarlo a la empresa, pero a la empresa de aquí, en el territorio, que es donde hay que generar riqueza y, como digo, es uno de los valores muy importantes que puede aportar Linares a cualquier empresario o cualquier emprendedor que quiera ubicarse en la provincia de Jaén. Tenemos recursos humanos que son escasos, que la ingeniería está muy valorada en cualquier otro territorio, pero lo que pasa es que la potencialidad es que tenemos que buscar sinergia para que los inversores busquen a esos profesionales, pero también busquen las posibilidades de sus inversiones aquí en Linares y su comarca, la provincia de Jaén en su conjunto.